Continuamos en esta noche y ahora vamos a conocer cómo se seleccionan las mejores o las más reconocidas marcas en Nicaragua. Nos acompaña Karen Torres, gerente de país del Grupo Cercas, y Daniel Paneda, vicepresidente de este grupo, conocido por la producción editorial de distintas revistas y además por producir este proyecto particular que se llama Top Brands, las marcas más reconocidas. En este caso es el libro correspondiente a Panamá y está en el proceso de realizar uno para Nicaragua. Buenas noches, Karen. Daniel, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se seleccionan las mejores marcas del país? En el caso del proyecto que nosotros hacemos como Top Brands, forma parte de un proceso que lleva varios meses. Primero se comienza haciendo un relevamiento de todas las marcas que hay en el mercado, bajo la premisa de que marca es cualquier producto o servicio que tiene un nombre que puede ser reconocido en el mercado. ¿Son marcas comerciales? ¿Hay instituciones públicas? No, instituciones públicas no. Lo que buscamos son marcas a nivel comercial, pero hablamos de marcas en el sentido más amplio. No importa si son marcas nacionales, multinacionales, regionales, si son de nicho, si son masivas, si van al segmento AB o si van al segmento DE. Cualquier marca es un producto o servicio que tiene una relación con un consumidor. Y lo que buscamos es, luego de esa recopilación de las marcas, elegimos un Brand Council, lo Consejo de Marcas, que son los encargados de calificar esas marcas. En base, más que nada, a los aspectos intangibles de la relación con una marca. A la credibilidad, a la confiabilidad, a la relevancia que tiene la marca en su propia categoría, a las innovaciones, a los valores, a la relación que tiene la marca con su comunidad, con su entorno. Son todas esas cosas intangibles que van más allá del precio y que hacen que uno tenga una relación diferente con la marca. En el caso de ese Consejo Nicaragüense de Marcas, Karen, visto entre los participantes, ha destacado publicistas o personas que están en el mundo, digamos, de la evaluación, particularmente de las empresas, algunos medios de comunicación. Pero también hay representantes de empresas y de marcas en particular. Mira, hace como una mezcla de todo. Se busca la parte de agencias de publicidad, relaciones públicas, se busca gerentes de mercadeo de grandes empresas y, asimismo, algunos medios de comunicación y algunas cámaras muy importantes de cada país. En el caso de Nicaragua tenemos a Amcham, tenemos COSEP y tenemos a PEN como asociación. Entonces, lo que hicimos fue una recopilación de cada uno de los rubros, personajes destacados que han trabajado con marcas y empresas directamente. ¿Cuántas personas integran este Consejo de Nicaragua? En el caso de Nicaragua somos 21. ¿Qué pasa cuando hay alguien que representa su propia marca? Y obviamente le tendrá que dar una valoración extraordinaria y tiene que opinar sobre la marca de la competencia. ¿Cómo resuelven ese problema? No puede votar. No puede votar sobre su propia marca. No puede votar si tiene alguna relación directa o indirecta con la marca. Cuando hablamos de directa, hablamos que trabaje para la propia marca. Cuando es indirecta, que sea su propia competencia o que sea, por ejemplo, en el caso de personas que trabajan en una agencia de publicidad, que sea su cliente. De todas maneras, a la hora de hacer la calificación o hacer la tabulación, se hace un double check de eso para evitar cualquier sesgo. En el formato de tabulación lo que se hace es tomar todas las calificaciones válidas, sacar la mayor y la peor, o sea, la mayor y la menor, y de allí hacer una media. Eso se evita cualquier sesgo, porque más allá de que toda la gente que vota tiene la conciencia de que debe votar correctamente, no estamos a salvo de que a alguno se le escape un 1 o un 10 injustificado. Entonces, de esa forma se compacta más la medición. Ahora, ¿cómo participa el público en esto? ¿Hay alguna manera de incorporar la percepción que la gente tiene sobre esas marcas? Yo entiendo, no estoy poniendo en discusión que ustedes han seleccionado, y este es un método que lo han aplicado en otros países, a personas muy calificadas de este mundo, pero al final de cuentas las empresas y las marcas se deben a sus grandes públicos. Por eso esto no es un ranking, no tienen metodología de ranking, ni tienen una muestra demográfica representativa, sino que es un panel de expertos que las califica. Lo que es esto, esta primera etapa, es un filtro. Nosotros no tenemos una muestra representativa como para decir primera, segunda, tercera, cuarta. Lo que sí hace este panel elegir es quién sí y quién no, de acuerdo a su conocimiento y a su tiempo de trabajo en el mercado. Al final, estas marcas están todas con un mismo nivel de representación. Cuando dice que no hay ranking, es decir, las 20 o las 25, ¿cuántas marcas van a seleccionar al final? En el libro la idea es que finalmente están alrededor de unas 50 o 55 marcas dentro del libro. Y sí, el libro, una vez que se empieza a trabajar, tiene el formato más democrático, porque todas las marcas tienen exactamente el mismo tamaño, que son dos páginas, no hay forma de tener más páginas por marca, y van dentro del libro en orden estrictamente alfabético, para evitar cualquier cosa de que diga yo quiero la página 5, la 7, yo soy más grande y quiero cuatro páginas. Todas hablan de lo mismo, no importa. Nosotros decíamos un poco, para mostrar significativamente, es como, decimos, puede haber empresas de miles de millones de dólares al lado de empresas de una facturación muy pequeña. Como poníamos un ejemplo, puede estar American Airlines y al lado estar la cocina de Aide, pero, de Doña Aide, ¿no? Tener ese tipo de cosas, lo que implica es que estamos contando las historias de la cercanía de la marca. No importa cuánto factura la marca, no importa cuál es su share de mercado, no importa cuál es su volumen de inversión publicitaria, acá lo que se cuenta son las historias de éxito de las marcas que están más apegadas al consumidor nicaragüense. Pero, ¿hay alguna, digamos, preelaboración de categorías? Es decir, mencionaste ahorita un pequeño restaurante y una línea aérea. ¿Hay categorías de tipo de empresa? Hay 20 categorías, de hecho, que se hacen cuando se levantan todo el universo, después se filtra y se hacen las categorías para luego pasarla a Daniel y ya después Daniel. Pero la parte, a ver, están las categorías a la hora de la calificación y a la hora de armar los listados. No están dentro del libro por categorías. Dentro del libro van todas juntas. ¿En este momento, en qué etapa se encuentra el proceso? ¿Conformaron ese consejo? ¿Ese consejo ya empezó a trabajar, a hacer sus valoraciones sobre las marcas? ¿Hubo una primera, un universo, digamos, previo de cuántas marcas? No, no, ese consejo ya terminó la votación. De hecho, yo estoy aquí desde el martes y hace tres días que estoy pidiendo disculpas cada vez que me encuentro con los miembros del Brand Council, porque la tarea de calificar 1.900 marcas realmente es agotadora. Pero si tuvimos por lo menos un mes, un poco más de un mes para realizar ese trabajo. Hoy en día ya está la calificación, que son esas alrededor de 250 marcas. Y ahora el punto donde estamos del proceso es en informarles a cada una de las marcas qué se hizo, cómo se trabajó, quién estuvo involucrado, cómo es la calificación, invitarlas a participar dentro del libro y comenzar a recopilar esas historias. Este proceso nos va a llevar de aquí al mes de noviembre, más o menos. Después viene toda la parte de artes finales, impresión. Los libros se imprimen en China, como se imprimen todos los libros de Superbrands alrededor del mundo. Y esperamos alrededor de mediados de febrero del próximo año estar orgullosamente presentando el primer libro de las grandes marcas de Nicaragua. ¿Y esto tiene una expresión o una plataforma impresa exclusivamente o también tiene una forma de presentarse digitalmente? ¿Es el libro en papel lo que resume en este caso las marcas? Es el libro en papel. Lo más importante es el libro y cómo queda. Porque el valor que va adquiriendo el libro con el tiempo es buenísimo. Nosotros miramos, por ejemplo, la primera edición que hicimos nosotros fue la de Guatemala en el año 2006. Y si tú miras ese libro, hay de las 50 marcas, hay por lo menos 7 que ya no existen más. Que fueron compradas, absorbidas, que cerraron, que cambiaron de nombre. Entonces el valor ese está en el tiempo. Pero además, Superbrands como organización global tiene una página que es superbrands.com donde están, si tú abrís la primera página, tiene todas las banderitas de todos los países del mundo donde se realizó el libro. Y si tú cliqueas en el que quieras, te abre la página y te muestra el libro de ese país. Ahí falta la banderita de Nicaragua, pero en 6 meses vamos a tener orgullo de instalarla. ¿Cuántos ejemplares suelen imprimir de estos libros? Bueno, depende del mercado, pero en este caso van a ser unos 8.000 libros. ¿Qué pasa cuando hay personalidades, grandes artistas, grandes chefs, que son más conocidos, digamos, por su nombre, por su nombre en marca, que por el restaurante o la banda musical o la galería de arte que los representa? En el caso de que sean formalmente una marca o una empresa y representan un negocio, o sea, por ejemplo, me hablabas de un chef. Si un chef tiene un restaurante con su nombre, es esa la marca. Si el chef es individual, o sea, no podemos tomar como marcas a las personas. Si bien en la práctica muchas veces lo son, pero allí entraríamos en una zona gris donde tendríamos muchísima gente que podría asumir que su nombre es una marca. Desde el punto de vista del trabajo que ustedes hacen, supongo que hay aquí mucha reflexión o mucha discusión en relación a cómo se construye una marca. De hecho, cuando se habla de top brand y de branding, hay de por medio mucha resonancia en relación a lo que se debe hacer para cultivar una marca. ¿Qué es lo que hay detrás de las grandes marcas? ¿Qué se aprende de todo esto para los que quieren promover sus propias marcas? Realmente yo siento que es, cuando vos pensás en una marca, ¿qué sentís? Yo creo que las marcas tienen que pensar en qué le voy a dar a ese consumidor final. Para que cada vez que piensen en mí, tengan un sentimiento fuerte. Y eso es lo que top brands, cada vez que, en este caso, pues las marcas que han sido seleccionadas, hay una historia humana, hay un sentimiento fuerte que viene desde el corazón, cada vez que piensas en algo, en una marca específica. Eso es lo que le invitamos. Posiblemente no hay una referencia en estos tiempos modernos mejor que Apple. Cuando uno dice Apple, piensa en algo que es muy intangible, que es mucho más que una computadora o que un teléfono, que tiene que ver casi con un estilo de vida. Exactamente, es la experiencia la que te lleva la marca. Y cuidado con, que no es lo mismo que el producto. Hoy en día los productos se han vuelto commodities, en muchos casos incluso los servicios. Entonces tú tenés, recibís la misma prestación que te da Apple, te le puede dar otra marca. Pero cuando vos tenés una Apple y abrís una Apple, es una sensación distinta. Eso tiene un poquito que ver con el producto y tiene muchísimo que ver con la marca. Esas son las experiencias que te brindan las marcas que están más allá de eso. La confianza que te da una marca va mucho más allá del producto. Es como te hace sentir a vos cuando consumís ese producto. Al final, este producto final, el libro, ¿cómo se distribuye? ¿El libro se vende? ¿El libro le interesa a las personas que quieren hacer negocio con esas marcas? Una parte va a ser de las marcas que participen, se les van a dar cierta cantidad de libros. Y otra gran parte vamos a trabajar directamente con instituciones como el Intur, que así se ha trabajado en otros países. Con instituciones que, pero Nicaragua, por ejemplo, Nicaragua, para que estas personas cada vez que viajen en ferias, actividades fuera de Nicaragua, el Ministerio de Gobernación, para que envíen a otras embajadas. La idea es que Top Brands Nicaragua ande en el mundo y viaje. Y las personas que no conocen todavía Nicaragua vean parte de las marcas que existen y que están en la mente. Pero una última cosa que no me quedó claro. ¿Son las marcas que están en Nicaragua o marcas exclusivamente nicaragüenses o también internacionales? También internacionales. No importa el origen de la marca. Lo que importa es la relación y la relevancia que tienen dentro del mercado nicaragüense. Muchas veces, de hecho, hay marcas internacionales, pero están asociadas aquí a la labor de un gran distribuidor o de alguien que las hizo crecer durante muchísimo tiempo. O sea, no importa de dónde proviene la marca. Lo que importa es la relación afectiva. Hay muchos casos, nosotros nos hemos encontrado durante el tiempo que hicimos estos libros, llevamos ya 16 libros hechos, y en algunos casos, de marcas multinacionales que la gente asume como que son locales del país. Y está convencida de que son marcas locales. Tanta es la fortaleza que han creado o el vínculo que han creado con el consumidor. O marcas que se convirtieron después en la manera de denominar un producto. Los genéricos. Ahí discutíamos mucho ayer y hay un par de anécdotas espectaculares respecto a genéricos de cómo la gente denomina un producto por el nombre de una marca. Así es. Gracias, Daniel. Karen, estaremos pendientes en febrero del próximo año para conocer los resultados de este proceso de selección de las grandes marcas en Nicaragua. ¡Gracias!